Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso Para nunca regresar, nos vamos a extrañar Adiós amigo, querido amigo Nos deja un gran vacío que en el corazón lo sentimos Con tan solo recordar, los días no volverán a ser los mismos Querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe corazón ¿Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor? Estrellando es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Y ella cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue Ha sido difícil aguantar este golpe corazón Como soportar la realidad sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Y ella cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es el destino Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue El amigo que se fue Hola, buenas noches Yo soy Jorge Eduardo Puente Larios Tengo 21 años de edad Y actualmente estudio En el octavo semestre de la carrera de diseño gráfico En la Facultad de Arquitectura De la Universidad de Colima Gracias Gracias